Construcción de pavimento asfáltico en caliente calle Los González, poblado Amatitán. Buenos días a todos y a todas las que nos encontramos aquí presentes para darle la bienvenida al licenciado presidente aquí Jesús Hernán García, un gran amigo y compañero, que lo que él dice lo cumple. Cuando su primera vez que él fue presidente, él empezó a pavimentar esta entrada, cosa que no se terminó, pero gracias a Dios y a nuestros esfuerzos que hemos andado ahí con él, es algo que ya gracias a ahorita se está cumpliendo. Señor presidente municipal Jesús Hernán García, agradecemos su presencia y el entusiasmo, así como el compromiso con este poblado, ¿verdad? Con relación a esta calle que hoy, usted se ha interesado, ¿verdad? Este, hacer, mandar a hacer el caliente. Como decía la compañera que me intercedió, usted inició por allá, pero pues de ahí no hemos pasado, han ido, han venido presidentes municipales, se han ido, le hemos hecho las solitudes y jamás nos volvieron a ver. De nuestra parte, con toda la buena voluntad del mundo, debe ser una obra de muy buena calidad, va a ser una pavimentación asfáltica con mezcla en caliente, que es lo más moderno, que es lo más resistente y que por supuesto queda mucho mejor la vista de la obra, ¿verdad? Entonces, de esa calidad va a ser esta obra. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Gobierno de unidad con esperanza para todos.